Ok, ¿ya está grabando? Va, ¿quién empieza? Yo presento la dinámica, pero déjame decirlo a eso porque no se me hagan las chichis No, se está grabando, no lo hubieses Hola, ¿está bien? Este no es nuestro canal, como podrán saber, pero estamos obviamente en el canal de... ¡Garmanenglish! Y hoy... ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¿Cómo nos vamos a su canal? ¡Qué presentación! Hoy traigo unos invitadotes a Génesis, Tapioca y... ¡El natural Daniel! Hoy les traigo un reto muy especial, también aportado En realidad es un reto asqueroso e inventado El reto consiste en lo siguiente, yo lo inventé, espero que mucha gente famosa de YouTube lo haga El reto, como lo quieran llamar, más justo que se hace en la historia de YouTube Consiste en lo siguiente Mientras el perro lata... Si no tienes perro no puedes ver el perro Uno va a tener este sentadón, esto, sin poder ver nada Mientras los otros tres vamos a servir un shot de lo que queramos Lo que se nos ocurra, todo lo que quiera y lleno Entonces, luego esa persona que estuvo ahí sentada se va a levantar y va a tratar de adivinar Pero aún debe de seguir con los ojos tapados Para elegir quién empieza, hay aquí cuatro palillos cortados en diferentes tamaños Y el que tenga el más chiquito empieza y el que tenga el más grande Esto es súper justo, neta Entonces, estamos con las niñas Porque las vamos a ver Uno, 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 uno Tampoco Future Tampoco ¡Tampoco! Es el más五ото Lo que está listo Lilly, me traje por haber снige sleep Y después Luego tapioca y lo hago en Me voy aarte No, sí, sí, dime. A ver, yo se preocupa en todo lo que está. Ok, pero cada uno... Aquí está bien. Yo ya no sé bien qué enseñaron. No podemos abrir el refri. ¿Por qué no? Porque se le trijie. A huevo, a huevo. Ok, hay una falla técnica. No podemos abrir el refrigerador. ¿Se vale el refrigerador? Porque vamos a tener esto. Ay no, se están riendo, va a estar de chingadas. No, no estoy tan rico. Ya están listos los tres shots. No están tan fuertes. Según yo, hay uno bien rico. Aquí está el primero. Se puede oler y se puede tomar. Esto es absinthe. Pero hay combinaciones. Tienes que eliminar más. Por lo menos dos. No sé si es como absinthe. Lo hice muy bien. Está sentida seguramente, pero dije no le pusieron un chicle. O sea, esta vale porque... Sí, alineación. A ver, esto vuelve a faltar. ¿Vinagre? ¿Con qué? Ah, se pasaron. ¿Qué es el té también? No, no. ¿Vinagre? Ah, me sabe algo dulce. ¿Le evita de fresa? Sí. Oye. Espera, espera, espera. Soy muy cabrón, no puedo creerlo. La tiende. Pero ¿sabes qué? Te vas a limpiar muy bien. Sí, o sea, ahorita va algo que te va a cubrir muy bien el estómago. ¿Dónde está? Espera, ahí va. Se lo están buscando, espera. No, ¿qué poca madre? ¿Qué están haciendo? No. No, ¿qué están haciendo? ¿Qué me están buscando? Está bloqueada. Ya, es todo. Tiene que ser todo. ¿Es más vinagre? No. No. No quiero saber qué es. No. ¿Tienes aceite? No. Creo que es el más fácil de todo. Fuego con ácido huevo. Fuego huevo. No. Pues mira, no fue el huevo completo. Pero el huevo completo. Y te iba a poner el carne, pero ya pensé al bebé. ¿Quién sigue? Daniel, te hizo su nozo para el huevo. Yo le pregunté, ¿le gusta el huevo? Y me dijo, sí. Le dije, bueno, huevito, porque huevito funciona. Con ribeye, o sea, no cualquier carne. No cualquier carne, ribeye. Va. Cúbrate. Vamos a poner esto en la silla. Esto no me gusta a mí, la verdad, porque siento que va a ver capa. ¿Va a ver capa? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Listo! Ya está. Fue más rápido. Ok, vamos a empezar con el shot de... ¿Cuál shot quieres empezar? Tapioca. No, huele horrible y ni siquiera se... No, no. No, no. Hay algo que huele horrible. Pero yo soy el que menos huele. ¡Ay, pica! ¡Ay, pica! ¡Ay, pica! Ninguno va a saber, Fero. No lo sabe, Fero. Oye, en serio, pica esto. No, no, no. Vale, fíjate, fíjate. Mira, huelelo y te va a picar la nariz. Pica. Sí, pica. ¡Pica! No, pero sí, tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo, confía, confía. Madre santa. Salsa inglesa, ¿tiene salsa inglesa? Sí. Maggi. Ah, no. Sí. Sí, Maggi sí. ¿Tiene limón? No. ¿Refresco? Ah, bueno. ¿Pero qué es refresco? ¿Quién era? Ay, me supo como algo de limón. ¿Fresca? No. ¿Spray? No. Ay, ya están las marcas. Ay, ¿quién es aquello? ¡Ay, son mis chinos! ¡Pero no! ¿Ahora de quién? ¿De quién? De Génesis. Ya no, mejor me cayó. Ay, huele como a chimichurri. Ya, shot, 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 shot. Todos... Palo. No, es cierto, es aceite. Sí. ¿De olivo? Esa es la que uno lo tomó, señora. ¿Tiene algo más? Sí. ¿Me supo como a ramitas cerebrales? No. Pero sí tiene como algo... ¿Qué sabor? ¿Menta? No. No. ¿Yherbabuena? No. Es algo muy fuerte. ¿Un toque de perejil? No. ¿Cilandro? No. Es más sencillo de la cozole. Se llama lo que se le pone a cozole. ¿Dónde los cinco alimentos? Entonces... A ver, es yo. Sal, pimienta, laurel, orégano... Es que yo a esto le pongo todo. ¿Se rinde? Sí. ¿Ajo? ¿Qué? ¿Ajo en polvo? Al rato que uno. A ver si alguien... Ahora va el mío. Es el mío. Con mucho amor. Creo que es el que más se pasó. Este no quería llegar a esto. ¿Has probado escopitajos? No, obvio no. Ya, shot, shot, shot. Mira, huele a alcohol. ¿Un toque de alcohol? No. Tomalo. Tomalo, 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 tomalo. Tiene habanero. Tu madre. Habanero y... No te lo puedes quitar. Ay, tiene habanero. Se está poniendo broma. No, no acuerdas de que nosotras no nos pasamos. Te toca a tapioca. ¿Tapioca? ¿No era la última? No, ya era la última. No, me salió el más grande a mí. Le salió el palito más grande. A ver, pero te déjame irnos a ver. ¿Lista tapioca? ¿Con cuál quieres empezar? Contigo, Daniel. Dale, mija. Shot, shot, shot. ¿Tiene ajo? No. ¿Y todo? Sácate. No sé qué era, pero... ¿Tiene té? Nah. ¿Tiene habanero? Nah. ¿Tiene tajín? Nah. No, pero tiene una salsa. Vamos a ver. Sí quiero tomar agua. Ok, salsa. Puta que es más dulce, güey. ¿Dónde está? Es la madre. Sí. Perdón. Ay, ya vas a ver. Ok, manita, no está muy rico. Te lo juro que está muy rico. Aparte me encanta la textura del tuyo. Hija de tu madre. Tiene carne, güey. No tiene carne. Tiene galletas. No tiene galletas. Tiene cacahuate. Sí. Y no me gusta. Tiene más cosas. Ay, páralo. Ya adiviné dos cacahuate. Tiene la mitad. Tiene la mitad. No, güey. Es un cacahuate. Tiene la mitad. Tiene la mitad. Tiene la mitad. Sí, no con el dedo. Pero tiene más dedo. Ahí está. Una diezma, pero es muy fuerte. ¿Me rindes? Güey, es que todos saben que es una manita. ¿Te rindes? Sí, el mío. Jimmy. Sí. Bueno. Aguaquina. Aguaquina. No. No sé. La primera vez lleva un latinado. Sí, aparte la dejamos. No, 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 no. ¿Con qué quieres hacer? Si no puedes. ¿Quién quieres empezar? ¿Con quién quieres? Ay, no sé. Es que ya no sé quién nada más miedo. Son cosas que yo sé que tú comes. No, pues yo como todo. Ay, ¿espoqué? Todo, todo, todo. Pero abre la boca. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. Más, más, más. Dejaste, 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 dejaste. No. Dejaste, 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 dejaste. ¿Qué dije? Dejaste, dejaste, dejaste. Sí, déjaste. Sí, déjaste. Sí, más, más. Todo, todo. Trabajaste. No, no me fuiste. ¿Qué es esto? A ver, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pienes que me va a darlo. Me es muy malo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Este, con algo dulce. Como té. ¿Quién quieres probar? No, el tuyo. A ver. Vas. Son tres cosas Todos, todos, todos Se triunfaron con la cara ¿Qué es lo que tenía al final? Al final tiene algo picante ¿Qué te hemos pasado? Tiene salsa y tiene té No sé, me has visto Café Café Sí, tenía café, café molido ¿Neta? Sí No sabía ¿No? No, tenía muchísimo Tenía como dos pistas Tenía como dos pistas de abuelita Sabía muchísimo a picante Ahora voy a despegar Vale Me suele horrible Dame dos Tres horas, espérenme ¿Quién le está amargo? Sabe amargo Agua esa Ajá Odio esa cosa No sé, de que no le guste Tiene salsa inglesa No Tiene una salsa ¿Tiene habanero? No ¿Chulola? Ah, sí ¿Sí? ¿Ya tienes dos? Sí, ya Ah, bueno Yo gané Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y obviamente Claro está que nosotras ganamos Obvio Sí, me lo perdió Obvio Clarice, partió todo Recuerden seguirnos en sus redes sociales Están en mi cara Están Suscríbanse a mi canal Está en mi cara Yo no sé dónde estén, pero síganme Ok Yo les mando un besote enorme Bye Tiene 7 segundos Para intentar eructar Estoy dejando como para 15 años Oye, yo tengo 15 años En YouTube, ¿no? Uy Como que desvaneces, ¿no? Zú